La temática gay sigue vigente en el cine mexicano y ahora le toca el turno a Cuatro Lunas película que se presenta en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara Su director recuerda que debido a las cuatro historias que presenta le fue complicado hacerse tanto de recursos económicos como de elenco Pero tal vez al leer el guión pensaron que iba a ser demasiado agresiva o demasiado fuerte y entonces prefirieron ahorrarse el mal rato y de alguna manera tomar distancia En el caso de los inversionistas también porque al final de cuentas les parece que tal vez una película de temática gay es para un nicho muy específico y no piensan que probablemente una película bien hecha pueda llegar a públicos más amplios no solamente al sector gay Entonces hubo dificultades no tanto por actores porque por fortuna encontré que las personas correctas tenían el criterio y la inteligencia correcta también para entender de qué iba el guión y en el caso de las inversiones es un poco triste porque las inversiones más importantes vinieron de Canadá y de Estados Unidos en México fue un poquito más complicado pero yo sí creo que tuvo que ver sobre todo con la cuestión gay Con un elenco multistelar el largometraje presenta cuatro historias distintas la de un hombre mayor con familia e hijas quien ha ocultado toda su vida su verdadera orientación sexual la de un adolescente que se enamora de su amigo de infancia la de otro que intenta recuperar el amor de su pareja y la de un niño quien descubre su homosexualidad de la mano de un compañero para su director esta última representa un gran paso para la filmografía nacional Entonces yo me di cuenta que faltaba una película que hablara de eso porque películas de gays o sobre gays hay muchas pero en realidad creo que la mayoría se da cuenta cuando son niños entonces probablemente valía la pena pensé enfocarnos en eso porque el miedo que puede tener un niño, el factor de los papás, el factor escuela, el factor bullying o sea hablar de bullying a un niño por ser gay en una escuela me parece que es algo que en México no había sucedido ¿Pero qué piensa el pequeño actor de esto? El mismo contesta Primero como que si estaba yo asustado pero luego empezaron a apoyarme en familia y me dijo si quieres a esas monitas vamos a obligar pero si me apoyaron mucho y pues si la verdad si me gustó el papel que interpreté en la película la verdad que pues en lugar de llamarlos gays son personas así a final de cuentas y pues son como todos, o sea diferentes gustos tenemos que respetar sus gustos y así como ellos César Huerta, El Universal Televisión